Vamos a otras informaciones, señores, porque la Defensoría del Pueblo ha advertido que la División de Medicina Legal en la Región La Libertad, pues, se encuentra en crisis. No tienen insumos ni equipos para investigar las muertes violentas. No se pueden caer los procesos o las investigaciones. Por eso es la necesidad y lo urgente para poder corregir de forma rápida esta situación. Yo diría que en este caso la División Médico Legal se encuentra en un estado crítico. Reveló que la División Médico Legal de la Libertad presenta múltiples deficiencias que ponen en riesgo la continuidad de los servicios. El representante de la Defensoría del Pueblo, William León Huertas, indicó que la infraestructura y cámaras de refrigeración están en mal estado. Desde problemas de infraestructura, los techos, filtraciones de agua, problemas con la logística, los medios de trabajo que tienen que tener los servidores que laboran en esta importante institución. Pero, fundamentalmente, también hemos advertido problemas en las cámaras de refrigeración de cadáveres. Una de ellas, en lugar de enfriar, calienta. Sin embargo, ahí tienen que colocar a los fallecidos o a los muertos por falta de espacio. William León Huertas precisó que durante la supervisión que hicieron a la División Médico Legal de la Libertad, detectaron que no hay insumos para procesar muestras en los laboratorios. Tenemos problemas en el laboratorio de toxicología. Los insumos, los equipos, no cuentan para poder realizar esos trabajos que son pedidos en muchos casos del Ministerio Público. Los dosajes etílicos no se están realizando en Trujillo, sino se están enviando a la ciudad de Lima, justamente porque no se tienen los insumos y los equipos necesarios en el laboratorio de toxicología. Las salas de necropsias también no cuentan con los implementos adecuados. Hay un almacén que tienen, que lo están utilizando en un área que pertenece a un laboratorio de biología. Las sorpresas no acabaron ahí, porque también hace falta personal para atender a las víctimas de la violencia en la región La Libertad. Hay siete médicos lejitas que no cuentan algunas provincias, como son Patás, Santiago de Chuco, Julcán, Virú y Pacasmayo. No obstante que Patás, como todos sabemos, está en plena declaratoria de emergencia. La unidad de rayos X, efectivamente, también ahí hay un problema que se tiene la unidad de rayos, pero no se tiene al técnico radiólogo, es decir, no pueden leer las imágenes. Tras los hallazgos, la Defensoría del Pueblo viene coordinando con el Instituto de Medicina Legal y de ser necesario con la Gerencia General del Ministerio Público para solucionar estos graves problemas.